Esto es Kawasaki en un minuto, o un poco más. Todo empezó en unos astilleros navales en 1878, de la mano de Chosu Kawasaki, el cual empezó fabricando material ferroviario, construcción naval y planta de generación eléctrica. Pero como nosotros queremos saber de las motos, pasamos hasta el año 1949, cuando empezaron a utilizar su experiencia en motores para construir motores de motocicleta. Fue hasta en 1952 cuando se patentó el primer motor, el KE1, o Kawasaki Engine 1. Ya en 1960, la firma empezaba como una potente creadora de motos de grandes prestaciones. En el año 1961, se lanzó la Kawasaki V8. En 1966, la Kawasaki 650W1 es lanzada al mercado y la marca consigue fama mundial. Con el éxito bajo el nombre Kawasaki, se presenta la Z1, una cuatro cilindros que se comercializó en los Estados Unidos a principios de los años 70. Para cumplir con las exigencias del mercado del norte, en los años 80 fabrica su primer ejemplar de competición, la Kawasaki Z1100GP, con la que intentan pelear contra Honda como la mejor marca japonesa. Y en 1984, nace la primer moto que daría al inicio de la familia Ninja, la Kawasaki Ninja GPZ900R. Este segmento es el más reconocido de la compañía y también uno de los más famosos del mundo. Luego llegó la Kawasaki Z1000G Classic Fuel Injection, que llegó como una de las revoluciones más importantes de la industria, presentándose como la primera moto de inyección de la historia del motociclismo, poniendo la marca en la vanguardia total del mundo de las motos. Este tipo de avances en tecnología y las ganas de continuar superándose, le dieron la posibilidad a Kawasaki de crear la moto en producción más rápida del mundo, la H2R, capaz de llegar a velocidades de 400 km por hora. Kawasaki se convirtió pronto en un insignia de calidad, que no se contentaba solamente con fabricar un solo tipo de motocicletas. Una de las características de la marca de Tokio es que tienen todo el estilo de motos, además siempre con las mejores prestaciones. Kawasaki supo extenderse por todo el mundo, representando un estandarte de máxima calidad, compitiendo siempre con Honda que marcaba sus productos con la misma base, buscando la mayor excelencia posible.